con el permiso de la mesa eh hago uso de esta tribuna nuevamente ya llevo aproximadamente eh cuatro semanas eh con el mismo tema y no me cansaré y no quitaré el dedo del reglón porque lo que se está buscando es transparencia. He solicitado la información referente al contrato de adquisiciones de derechos de uso de licencias de certificación documental suscrito por el presidente de este cuerpo colegiado y la persona moral lo leeré como está para no entrar en detalles MTZ especialistas y soluciones integrales S punto C. Ya no sé a esas alturas que pensar ya que quizá la falta de experiencia oficio administrativo y político por parte del presidente de la junta de gobierno y coordinación política que aquí estaba pero ya se retiró ha dejado a esta legislatura en general como cómplices indirectos ya que ni las áreas de transparencia y legales han hecho nada a pesar de las solicitudes que su servidor ha hecho de manera económica y escritas ante oficialía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!